En ventas B2B, una de las principales barreras de los ejecutivos para lograr resultados es la dificultad que tienen o se encuentran para llegar a los tomadores de decisión. Tú lo sabes, amigo líder comercial. A menos que los prospectos lleguen como resultado de campañas de marketing digital y a veces ni así, cuando se trata de que tus vendedores busquen al tomador de decisión, hay dos tipos de vendedores. Los que logran llegar al tomador de decisión, como sea, y los que no pasan ni del guardia, no saben qué hacer. El problema es añejo, no es un problema nuevo. Lo que sí se ha recrudecido según los vendedores, porque los tomadores de decisión, muchos de ellos están home office. ¿Te gustaría llevar a tus vendedores a resultados, lograr las metas de ventas que tanto quieres? Te invito a un curso digital hecho especialmente para ti. El curso se llama ¿Cómo dirigir vendedores con éxito? Es un curso de 36 videos donde te voy a explicar y te voy llevando de la mano para que aprendas a dirigir a tus vendedores. Está un clic de distancia, busca en la descripción de este video donde dice Curso ¿Cómo dirigir vendedores con éxito? Ahí viene toda la información del curso. Te lo recomiendo mucho, no te lo pierdas. Pero me pregunto yo, el hecho de que esté en home office, ¿realmente es una barrera que no podemos pasar? ¿En dónde están todas esas habilidades digitales que tiene que tener el vendedor de hoy? No sé, por ejemplo, utilizar LinkedIn cuando sea necesario. Mira, hay algo que sucede mucho y es el confundirnos cuando contratamos a vendedores. Muchas veces, simplemente cuando contratamos a un vendedor que se vendió bien en la entrevista, damos por hecho que sabe hacer llamadas, porque cualquiera diría, pues hacer llamadas solo es marcar, ¿no? Damos por hecho también que sabe llegar al prospecto, como sea, que sabe explorar sus necesidades, que sabe detectar oportunidades, que sabe provocar para generar una cotización, dar seguimiento y cerrar. Damos por hecho. Desafortunadamente hay muchos tipos de vendedores. Tenemos un video en el canal que le gusta mucho a mis seguidores que se llama tipos de vendedores. Ahí los clasifico en tres tipos, vendedores A, AA y AAA. Los vendedores AAA, pero desde luego que saben llegar a los decisores. Pero muchos de los AA y desde luego los A, no lo saben hacer. Y damos por hecho porque ha trabajado como vendedor en otras empresas que lo sabe hacer. ¿Y sabes qué? No siempre. Hay vendedores que se les da mucho el face to face y no les gusta utilizar el teléfono. Hay vendedores que son al revés. Les encanta el teléfono, pero no les gusta salir. Aquí el problema no es si lo hacen desde el teléfono o no. Aquí el tema es si tienen la táctica suficiente. Bueno, la estrategia incluso y táctica para llegar al tomador de decisión. Cuando realizamos evaluaciones a fuerza de ventas, cuando nos hacen favor de llamar a las empresas y evaluamos a sus vendedores, nos damos cuenta de que tienen esa dificultad, esa limitación. Y nos damos cuenta a través de dos cosas. Uno, cuando hacemos la entrevista, le hacemos preguntas por competencias y le decimos, ¿cómo le haces para llegar a un decisor? Y nos contestan con respuestas donde te das cuenta, pues que la respuesta es como obvia, pero no la dominan, no saben. Sin embargo, hay otros vendedores que te das cuenta cómo son creativos y cómo saben llegar al decisor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero también hay otra fuente de información que nos puede decir o que nos puede hablar de la dificultad del vendedor para pasar de una fase a otra. Y es cuando vemos que tiene muchos prospectos o muchos leads, muchos prospectos calificados. A lo mejor tiene muchos contactos de acercamientos. Me contestó el asistente, me contestó la recepción. Fui con el guardia, le mandé un correo, pero no pasan de ese punto. No saben llegar al decisor. Y en ventas de YouTube tú lo sabes. Para poder cotizar, necesitas llegar al decisor. De tal manera que te recomiendo que te plantees muy bien la pregunta de si tu equipo de ventas sabe llegar al decisor. Si sabe hacer las llamadas correctamente, si sabe dar seguimientos, si sabe llegar por diferentes fuentes o canales al decisor. Porque ahí es donde se quedan muchos. Yo veo con cierta frustración que muchos líderes y empresas le dan seguimiento. Observan cuando el vendedor ya cotizó y de ahí para adelante. ¿Qué te dijo? ¿Qué no te dijo? ¿Cómo vas? ¿Cuándo cierras? Aún cuando las cotizaciones no sean suficientes para que de acuerdo a una conversión logre tanto el monto como el número de pedidos. Y es que me toca mucho ver que las primeras fases del proceso no son bien vigiladas. Que tengan suficientes prospectos, que estén calificados, que tengan acercamientos y sobre todo que lleguen al decisor. Así que hoy te quiero recomendar que trabajes en esto y vas a ver cuando esta barrera se elimine o se minimice, vas a ver cómo empiezan a cotizar y seguramente a vender. Aunque hay otros factores, otras variables que pudieran afectar al resultado. Todos lo sabemos. Te voy a dar cuatro recomendaciones para que trabajes en este tema. ¿Por qué es importante? Tú sabes que si no, no va a haber nunca resultados. La primera recomendación es que no des por hecho que saben hacerlo. No des por hecho que tienen una idea clara de cómo llegar al decisor. Te digo, muchos van en frío a las empresas y el guardia no los deja pasar. Si no tienes una cita, pues déjame el folder, déjame algo, yo se lo paso y nunca se lo paso. Así que ese sistema pues no funciona. Evalúalos, conócelos. Mi recomendación número dos es precisamente eso. Evalúa sus competencias, haz ejercicios. A ver, dime, ¿cómo le vas a hacer para llegar al decisor? Ok, no te contestan a través de la línea telefónica de la empresa. ¿Qué más puedes hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Porque muchos vendedores, ahí es donde se sientan, ahí es donde se quedan. No pasan y se pueden pasar semanas y meses así y el líder no se da cuenta. Entonces, evalúa a tus vendedores para saber quiénes sí pueden y quiénes no. Y te vas a dar cuenta que tiene una relación directa con el resultado. Entonces, evalúalos, hable de entrevistas, haz ejercicios y define quiénes necesitan una capacitación especial. La recomendación es tres, trabaja en su desarrollo con ejercicios, acompáñalos, acompáñalos junto al teléfono cuando hace la llamada, acompáñalos en una salida. Dale ideas, elabora un plan de acceso a decisores, yo así le llamo, para que ellos sepan qué hacer. A ver, el guardia no me da, no me da acceso, me dicen que no me pueden dar el teléfono. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo investigar la empresa, si ya estoy frente a la empresa, la investigo por internet, busco el teléfono y trato de entrar a través de la recepcionista o a través de muchos trucos. Me equivoqué de extensión y quiero esta. La cosa es llegar mínimo al asistente o al decisor. Es un reto para muchos vendedores, así que trabaja en ellos, pero sobre todo al final la recomendación que siempre doy es mide, mide sus actividades. Recuerda que a un vendedor lo puedes medir por tres áreas, lo que produce, lo que hace y lo eficiente que es. Cuando evalúas su productividad, vas a evaluar o vas a revisar si vendes, si no vendes, si llega a la cuota, sus números. Pero también es importante que evalúes su actividad. ¿Qué está haciendo? ¿Está logrando llamadas? ¿Son efectivas? ¿Está logrando citas? ¿Hasta dónde llega? ¿Llegó al decisor? Eso también se puede medir. Así que mídelo y te vas a dar cuenta en dónde, en la parte del embudo, en qué etapa se está quedando. Yo hoy te lo digo y te lo confirmo. Muchos vendedores se quedan entre los primeros contactos iniciales que hacen con cualquier persona y el siguiente paso que es llegar al decisor. Trabaja con ellos, mídelo y vas a ver los resultados. Te lo recomiendo mucho. Nos vemos en otro video.